Vale. Tú ahora a lo mejor quieres subir de nivel. Y no veo que haya aquí ninguna cosa con la que interactuar. Pero antes de nada. ¿Se puede ir a...? Creo que está cerrado por la noche. ¿Puedo comprobarlo? Oye, me voy a dar una vuelta, ahora vengo. Soy yo el que tiene que cerrar la puerta, así que asegúrate de que no te quedas ahí fuera demasiado tiempo, ¿vale? Que sí, que solamente me puedo salir por la zona esta cercana. Pero deberíamos quedar con Sollero, literalmente creo que es mi única opción ahora mismo. Pensaba que podríamos explorar por la noche, pero tenemos que quedarnos por los alrededores. A esta sea, ojalá podríamos ir a ver la vida nocturna de Shibuya o algo. Que sí, que sí, que luego, gato. Shibuya, la ciudad que nunca duerme. Me pregunto cómo es. Pues como cualquier ciudad española. Porque aquí no duerme ni Perry. ¡Bienvenido! Nada nuevo. Fantástico. ¿Tú no cierras? Aquí está lo de batear. ¿Se puede ir por la noche? Parece que no está abierto por la noche. Vale, ya sé que no se puede ir por la noche. Que no lo sabía. Tenía la duda y me la quería quitar. No hay nada que hacer aquí por la noche. Fin. Volvamos. ¿Quedar con Sollero? ¿O quedar con Sollero? Aunque si queréis a lo mejor podemos quedar con Sollero. Lo que prefiráis. Pero ir al váter. Todo lo que puedo hacer es esperar. Debería terminar. Sería difícil batear por la noche. Para eso están los focos. Para eso están las luces. Para ver. Es un sitio cerrado, se supone. La cafetería estará abierta un poco más. ¿Qué vas a hacer? Puedo enseñarte... ¿Cómo funciona esto? Tengo a Berith. Mi vínculo me parece que ha dicho que no va a aumentar todavía. Va a ser genérico. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo ayudas? Es que tengo que hacerlo. Le ayudo. No tengo nada mejor que hacer esta noche. Podría haber sacado un DVD, pero... Luego sí eso. ¿Puedo hacer café? El café ya no me vale... Me vale, pero ya no me vale para aumentar su enlace social. El cheto este de hacer café y que suba su enlace social tiene un límite. Y me parece que era dos. Me parece que... Por eso no he planteado lo de hacer café. Porque hacer café con él te da puntos gratis con él creo que dos veces. Luego ya no cuela. Si no, estaría chetísimo. Deja las cosas y... Y coge... Una... ¿Cómo se llaman las cosas estas? No son batas, las... Me caguen. Me mola cuando se me olvidan las palabras en español. De las cosas. Siempre mola. Pero el café es SP. Ya lo sé. Enseguida. Pero coge... La cosa está para no mancharse cojones. Y no te olvides de limpiarte las manos. El uniforme este que lleva el delantal. Sí, el puto delantal. Se me olvidan las palabras en español. Algún día se me va a olvidar hablar. Así. De un día para otro. Las direcciones... Las directrices de Sojiro son extremadamente precisas. Lo hizo tal y como me dijo. Otro dos punticos. ¿Quieres subir mamarracho? No creo que mi vínculo con Sojiro vaya a aumentar todavía. Este tío es más exigente que la madre que le parió. Oh, cuesta mucho subirla. Os lo digo ya. El enlace de Sojiro es cansino. Es como... Voy a subir... Ah, es mentira. No voy a subir todavía. Pero a lo mejor mañana. Pero tampoco voy a subir... Dios. No quiere subir el tío este. Le cuesta subir. Es un poco como Dojima. En el 4. Que es como... ¿Quieres subir ya desgraciado? Que no quieres subir nunca. Nope. Ah, bueno. Pues ya nada. Ah, es fiesta. ¡Yuuu! Puente. ¿Tienes planes hoy? ¿Deja de...? ¿Tres días seguidos? Las agujetas... Me van a llegar hasta el... Hasta el cuello. ¿Tienes planes para hoy? No puedo quedarme sin hacer nada. Estoy en el arcade de Shibuya. Házmelo saber si... Surge algo. Parece que Ryuji está en Shibuya. ¿Quieres quedar con él? Ya te lo digo luego. No sé si sube o no sube. Y va, digo. Voy a ver la tele. Si es que es viernes. Ni siquiera es domingo. ¿Qué cosa es este momento? ¿El sábado hay que volver a clase? Parece bastante saludable por ahora. ¿Puedo hacer algo...? Oye, Morganan. Se me ha olvidado hablar contigo. Pero es que nunca hice nada interesante. Spoiler. Me parece que podía sentarme por aquí. Podría leer, pero... Creo que debería volver a quedar con Ryuji. ¿Qué más opciones tengo? Podemos batear. Si vemos qué tal. Ryuji, Takemi. Sigo sin tener agallas. El nivel medio de la gente creo que ya me supera. Hacer herramientas. Estudiar. Podemos trabajar donde las flores, pero no porque necesitaba encanto, me parece. No puedo trabajar donde las flores todavía. Puedo batear. Puedo ir a estudiar, pero como no me han avisado de los exámenes todavía, que no debe faltar mucho. Vamos a hacer una cosa, de la cual me suelo negar. Calendario. ¿Cuándo son los exámenes? El día 11. Vale. Ya lo sé. Hasta la semana que viene, no hace falta estudiar. Deberíamos batear o Ryuji. Bebidas, hasta el lunes no hay bebidas. Kanjizuke. Y no se puede hacer café si no es por la noche. El café es exclusivo de hacerlo por la noche. Quedar con Kanjizuke o ir a batear. Batear, no me acuerdo qué estadística te sube. Te avisan con conversación genérica, pero lo miro en el calendario. Ahora, no voy a avanzar en el futuro en el calendario, maldita sea. Eso es spoiler. Batear. Más Ryuji. A lo mejor Ryuji ya no quiere subir directamente, pero quién sabe. ¿Cómo subimos las agallas? Con películas, con DVDs... Y ahora mismo no sé de qué más forma podemos, siquiera. Luego hay más opciones, me parece, pero ahora no recuerdo. En la cafetería, estudiando, podemos subir uno de agallas y dos de inteligencia. Batear, Ryuji, estar en Ío. Deberíamos ir a batear solo para verlo. Ryuji va a estar ahí todos los días. Esto a lo mejor lo demuele, que el barrio este es viejo. Jaulas de bateo, como los sitios cerrados estos, en un sitio tan pequeño como este. ¿Cómo será por dentro? Vamos a echar un vistazo. Venga, vamos a echar un vistazo. Ahora puedes viajar rápido hasta aquí. Guay. Así que están haciendo esto en el tejado. Esta es tu primera vez. Vamos a dar premios basándolos en tu puntuación. Toma de tu tiempo y trabaja duro. Ah, esto me sube proficencia. Ya tengo subida la proficencia. Esto no me hace falta. La tengo a nivel 2, pero bueno. Si haces, si aciertas en los 5 objetivos, te dan un premio. Y si haces un home run, te dan otro premio. Guay. Guau, dicen que va a haber premios. Parece que merece la pena intentarlo. Pero solamente hay un tipo de máquina ahora mismo. Añadiré más cuando me apetezca. Sí, me apetece, de hecho. Fantástico. 500 yenes. Es que cuesta dinero. Es que es mi dinero. Y no me gusta gastarme mi dinero. Pero por probarlo. Todo hay que probarlo una vez en la vida, por lo menos. Debería vigilar la bola con cuidado. Sí, mirar la bola. Ajustar el ángulo de tu bate. Con el stick izquierdo. Bla, bla, bla. Y dale con la X. Voy a fallar todas, que lo sepáis ya. Intenta hacer un home run. ¡Uh, Dios! ¡Perfecto! Home run. Guau, te ha pasado. Bien. Deja de hablarme, gato. Quiero traducir tu puta cosa. Guau, strike. Estupendo. Me estamos... Ahora siguiendo el ritmo. Más o menos. ¡Ledo! Con eso vale. Porque el gato me ha despistado todas las veces. Eso es un home run. Que lo sepáis. No le he dado el objetivo. Pero bueno. No está mal, supongo. Inténtalo un poco más. Es que me ha despistado, gato. Así es un recuento de votos. Esto, por cierto, no vamos a volver aquí. Lo más probable. Tal vez, si hay mucho este de querer volver aquí, lo más probable es que no. Porque proficencia no me va a hacer mucha falta de subir. Es una estadística de las relativamente más fáciles de subir. Porque hacer herramientas te sube proficencia y luego de otras formas se puede volver a subir. Así que... Buen trabajo. No sé ni cómo será la siguiente prueba esa. Decía que iba a poner más máquinas o no sé qué. Si quieres, yo no estaré aquí para verlas. No está mal, supongo. Pero... Inténtalo un poco más. Y tal vez la próxima vez consigas un premio. No sé ni qué premio será. Uno de proficencia. A lo mejor si lo hubiera hecho mejor me hubieran dado más. Pero el gato me estaba despistando. Estaba jugando a la contra. Me estaba... Está esto. ¿Molesta? ¿Molesta? Sí, gato, molesta. Cállate. Que no me concentro. Tengo que hacerlo de pegarme ahí con el bate en el este y... En las zapatillas. Para quitarme la arena y todo eso. Y no me dejas hacer el típico ritual antes de batear. Y por eso, claro, luego las cosas no salen. Eh... No has ganado... No has ganado el premio... Ningún premio. Ni el de la... Ni el de darle a las dianas. Más suerte la próxima vez. No va a haber una próxima vez. Está bien, vamos a casa. He venido porque es fiesta. Y ya. Que coste que no nos vamos a volver a ver. ¿Se han parado los trenes? ¿Ha sido otro de esos ataques psicóticos? ¿Otro ministro ha renunciado? ¿Qué está pasando? De verdad, que es otra cultura, eh. Japón. Aquí los ministros no renuncian... Ni a tiros. ¿Cómo de estúpido tienes que ser para cometer adulterio? Tienen que estar locos. Meneando el cuchillo en el tren. O sea, amenazando a la gente con el cuchillo en el tren. Hay demasiada gente loca. ¿Dónde está toda la gente cuerda? ¿Quién sabe? Esa emoción, ministro. Esas palabras aquí no funcionan, vamos. Me cuesta creer que tengamos frase para ello siquiera. No hay... Tenía que haber sacado un DVD. Me estoy arrepintiendo. No te voy a dar ninguna paga. Si quieres dinero, búscate un trabajo. Gracias, Sollero. Tus consejos siempre nos iluminan el camino a través de la vida. Todo lo que puedo hacer es esperar. Debería terminar. Eh... Pues mis opciones son... ¡Hay una opción! Ey, ¿se puede limpiar la habitación más? Creo que no. Creo que no. A lo mejor puedo... Tengo opciones. Leer libro, darse un baño. Es una opción nueva. Pero esto está todo limpio que va a llegar a estar, me parece. Si tuviéramos algo que poner aquí, estaría mejor esto. Vale, sí que tengo dos opciones. Tenemos. Leer. Que no es la preferible. Entrenar en casa. Esa está descartada. Hacer la colada descartada. Hasta que no tenga mínimo cuatro objetos es tontería. Pierdes el tiempo. La planta todavía está bien. Que hay herramientas descartado. Podemos. Darnos un baño. Y hacer café. Son mis opciones. Hacer café o darnos un baño. Que es una opción que no hemos visto todavía. Que hay baños públicos. El baño que ya... ¿Cuánto llevamos de juego? Tres semanas. El protagonista no se ha duchado en todo el tiempo este. Porque sigue sin haber duchas que sepamos en el sitio, en el recinto este. Vamos a darnos un baño. Los baños me daban ciertas estadísticas. No me acuerdo cuáles. Creo que eran en canto. Pero el baño está aquí, por cierto. Al lado de la máquina de refrescos. Que es un sitio mucho más importante donde va a parar. Esta es una casa de baño. Unos baños públicos. Ah, es un área tan recluida. Utilizar la casa esta. Te da encanto. Cuesta 500 yenes. El efecto que recibes del baño depende de factores como el día de la semana y el tiempo. El clima que haga. Esto es más complicado que los exámenes que vamos a tener la semana que viene luego en el juego este. O dentro de dos. Los lunes y los jueves el baño es un baño medicinal. Así que ganarás más en canto todavía. Así que intenta buscar esos días. Es que hoy no tengo más opción. Así que voy a usar esto por rellenar. Algo especial ocurrirá los días que llueva. Asegúrate de visitar la casa esta los días de lluvia para verlo tú mismo. Así que lunes y jueves y días de lluvia. En otras palabras, mañana ya no te acuerdas de cuáles son los días. Hay tantas normas en este juego. Que es que si los días de lluvia te venden no sé qué o no sé dónde. Que si es que los viernes tienen una oferta especial en no sé qué sitio. Que los domingos puedes ir al metro ahí a comprar una bebida. Y tu puta madre. Más normas aquí que yo que sé. Asegúrate de darte un baño para refrescarte. Porque ya digo. No te hemos visto bañarte en todo lo que llamamos de juego. Vamos para adentro. Ahora puedes viajar hasta aquí rápido que está al lado de tu casa. O sea que no vale para nada. Bien. En el viejaco con cara de enfadado al lado. Se siente bien uno relajándose en un baño grande. En un baño tan grande. Una bañera. Es que es como una bañera. Ahí estás bañándote en la mierda de todos los días al lado. A mí esto no me parece. A mí esto no me parece. No me parece higiénico. ¿Qué quieres que te diga? Estar en el baño con otras cinco personas. Que te estás rebozando en el sudor de los otros. Pero bueno. Parece que te has refrescado mucho. Que sí, te has refrescado. No, es que no sé. Es un poco asqueroso. Pero bueno. Creo que ahora eres más atractivo todavía. Si tú lo dices. Me ha sentado súper bien. Bañarme al lado del tío este con cara de cabreado. Ahora he mejorado mi atractivo. Parece que deberíamos irnos a casa antes de que te entre frío. No sé. A mí la cosa esa me da un poco de asco. Estar ahí. Todos los maromos ahí. El sábado este no pone que sea fiesta. Nos van a meter un viernes de fiesta y luego el sábado ir al instituto. Hay que ser cabrón. Uy, libros. Pero se puede leer. Hemos sido capaces de pillar asiento. Tal vez deberíamos leer algo ya que estamos aquí. Por supuesto. La leyenda pirata fue la que cogí. Luego tenemos una revista que tiene información de Jongen. Que me parece que esto va a ser perder el tiempo. Porque ya sé las cosas que hay en Jongen. Lo de batear un cine que está cerrado. Que no sé si lo vimos. Una tienda. La clínica. Y ya. No hay nada más. Esto me parece una pérdida de tiempo. Y el tiempo aquí se cotiza alto. Vale. Tenemos la leyenda pirata. Que me sube a Gaias. Que necesitamos a Gaias. Jugando al juego. Frases de licoteo. Añadir para subir. Le encantó. Proficiencia. Y amabilidad. O comprensión. Pirata. Pirata. Ryuji. Leyenda pirata. El solitario pirata. Surgió. No, espera. El legendario pirata. Sí. Zarpó. Forjando su propio camino a través de las olas. El capitán Kid. El pirata capitán Kid. Ryuji debería leer este libro. Sí. No. Sí. Todos los libros son de nuestras personas. Es ridículo. No me he dado cuenta cuánto tiempo he llevado leyendo. ¿Cuánto te queda? Todavía no me lo he terminado. Parece que aún tienes algunas páginas. Deberías probar otra vez. Oh, ya casi estamos en la estación. Son las mismas frases una y otra vez. Sí. Lo mismo de siempre. Pero Ryuji sabe leer. Leer no sé. Pero correr. Es la misma terminación del verbo. O sea que supongo que vale lo mismo. Buenos días. El encuentro del profesorado es el día de pasado mañana. Me pregunto si Camosida realmente tendrá un cambio de corazón. Que sigue siendo un cambio de actitud. Porque corazón no funciona. Pero... ¿Y si hemos fallado? ¿Y si es todo lo que se me... Es todo en lo que puedo pensar? ¡Tenemos que creer! Preocupada, ¿eh? Siempre la primera opción es tenemos que creer. Es ridículo. Tenemos que creer. Hicimos todo lo que pudimos. Supongo que todo lo que podemos hacer ahora es creer. Efectivamente. Si crees muy fuerte todo se arregla de alguna forma. Pero es extraño. Me siento un poco mejor ahora. Tal vez sea por tu compostura. Estás como hablándole a una estatua ahora mismo. Literal. ¿Seremos capaces de... Vengar a Sijo? Hombre, no. Está muerta. Está en coma. Pero bueno. Y no te echarán. Después de... Después del descanso podremos reírnos juntos. ¿De qué descanso? Eso es en lo que creo. Me parece muy bien. Eso creo que en japonés lo hubiera dicho en inglés también. Me parece que esta es la profesora de inglés. No sé si la hemos visto todavía. Hola a todos. ¿Qué estáis haciendo? Tú te pintas los labios con brocha gorda, ¿eh? Eso lo digo. Y el maquillaje. Estos días... Esta la hemos llegado a ver. Si salió ya una vez. Pensaba que no. Vale. Hoy en día se espera de que conozcáis el inglés coloquial. Incluso... Frases hechas basadas en otros lenguajes. Esta habla en inglés, en japonés. Me lo imaginaba. El aspecto que tiene. Quiero que olvidéis todo lo que... Quiero que os olvidéis que sois japoneses. Hecho. Ya. Durante mis clases. Y... Acero... Y creeros a vosotros mismos que sois un extranjero. Estupendo. Más fácil no me lo puedes poner. Lo importante es convertirse en otra persona. En este... A día de hoy, ser capaz de... Cambiaros la máscara. Dependiendo de la situación en la que estéis. Es un talento crítico. No podías haberlo expresado de ninguna otra forma. ¿A que no? De verdad. El centro del universo. ¿Cómo se te da, Mr. Poyeces? Aquí hay una pregunta. ¿Eres un... Wunderkind? Por no traducirlo. Veamos si puedes resolver esta pregunta. Puedes sacar la respuesta basada en lo que sabes. ¿Eres un Wunderkind? Bueno, parece que necesitamos... Averiguar qué es. Para poder responderla... Acertadamente. Esto me parece que es una vez de las que el gato me va a resolver la pregunta. Mi alemán es un poco... Está un poco oxidado. ¿Sabes alemán, gato? Pero te echaré una mano si puedo. Primero, la parte de Wunder. Probablemente signifique... Wunder, que es vagar. Wunder, que es preguntarse. Wunder, que es debajo. Vagar, esto en realidad vamos a contestar la buena siempre, porque aunque conteste las malas el gato, es debajo. El gato me va a decir cuál es la buena, me va a decir, no, esta no es, prueba otra vez. ¿Eso crees? Siempre me tropiezo con estas. Primero, la palabra de Wunder es Wunder. Wunder. Eso es. Así que algo... Esto sea... Preguntarse... Así que algo impresionante podría ser. La siguiente, la parte de Kind, probablemente signifique... Tipo. Tipo, quiere decir como tu propio tipo. Pero... Se pronuncia distinto en alemán. No sé, pensemos esto otra vez. Ah, no. Me he equivocado. Estaba seguro. Chiquillo. Era crío. Ya me acuerdo de la pregunta esta. Ya había tirado automático. Era niño. Oh, así que Kind, como en Kingdom Gander, como en guardería. Te refieres a los críos que hay en ella. A los niños. Sí, eso tiene que ser. Kind significa niño. O por lo menos chico joven, en tu caso. Así que un Wunder Kind es... Un usuario de persona. Un usuario de persona. Un chiquillo curioso. Un niño curioso. O un prodigio. Es un prodigio. Me parece que si respondo mal, el gato me dice... No, vamos a pensarlo otra vez. Es un prodigio. Es un usuario de persona. Es un usuario de persona, efectivamente. Eso es. Estaba preguntando si eras un niño prodigio. En otras palabras. Un joven con un talento inusual. Pero supongo... Ya digo, la mayoría de las preguntas no van a ser así. Pero de vez en cuando las más complejas... Aunque había preguntas complicadas en otro juego. Te ayuda el gato. Pero la mayoría no. La mayoría van a ser normales de toda la vida. Raro que hayan salido dos tan cerca una de la otra. Supongo que... Si eres capaz de pensar y adaptarte tan rápidamente... Llevamos media hora aquí hablando con el gato, ¿sabes? Que tenemos la clase para. Pero somos rápidos, de reflejos. Se supone. Según esta tía. Si eres capaz de pensar y adaptarte tan rápidamente... Prueba que debes serlo. Sí, soy un niño prodigio. Efectivamente. ¡Oh! Y la palabra talento viene del griego... Talánton. Una... Ah, el talento. El talento viene de la palabra griega... Talento. Traducida aquí en español también. Que es una... Cantidad de dinero referencia... Que se hace referencia ya en la Biblia. Los talentos. Cuanto... Bueno, los acertijos del afro eso no contaba. Eso era al azar, básicamente. Eran relaciones que podían ser lo que les halla de los cojones al afro. O sea que eso no cuenta. Cuanto más... Habilidoso era un sirviente... Más monedas recibía por su... Más monedas recibía de Dios. Su talento llevaba a la riqueza. ¿Cómo que de Dios? Es bastante listo. No me lo esperaba. Ha sido el gato. Tal vez no sea tan malo. ¡Oh! Estás en racha. Ya lo creo. Gracias, gato. Y esa inteligencia, si subiera, tampoco pasaba nada. No me importaría. En inglés, la palabra talento no tenía originalmente nada que ver con nuestro concepto moderno de celebridad. Aquí ya empezó a mezclar churras con meninas, sí. Pero la habilidad de cambiar... Porque a los famosos a veces les dicen talentos, pero no siempre. Pero bueno. Pero la habilidad de cambiar la máscara de uno depende de la situación en la que... Dependiendo de la situación seguro que es un talento que le ha dado a alguien Dios. ¡Madre mía! En serio lo de las máscaras más forzado no podías meterlo con calzador. No es una locura llamar a la gente que puede reaccionar a las cosas en el momento en la televisión. Son talentos, que sí. Sí, reaccionar a las cosas en el momento en televisión. Improvisar, que lo llaman. El talento de cambiarse las máscaras. Eso nos convierte en... Wonder, thieves, ladrones... Maravillosos, estupendos prodigios. Vale. Hagamos como que esto no ha ocurrido. Y vamos a continuar. Dos días para la cosa de expulsar y eso. Pero antes de nada, vamos a guardar en la otra ranura. Que no se líe parda. Vale. Hecho. Opciones. Mishima sigue queriendo hablar y seguramente me diga la misma frase de todos los días. Así que que te den, Mishima. Quedar con Takemi. Seguimos sin tener suficientes agallas. Ir a... Las películas en Shibuya. ¿Habrán cambiado? ¿Habrán cambiado la película en Shibuya? Habría que comprobarlo. Estudiar, estudiar... Trabajo que no puedo hacer todavía en Raflesia. Ir a casa. ¿Quién coño se va a casa? ¿Película, estudiar o a lo mejor Ryuji está para quedar? Pero no me ha enviado mensaje, con lo cual a lo mejor no está. Ryuji ha desaparecido. No entiendo por qué a alguna gente le aparece Ryuji distintos días que a mí. No sé muy bien cómo funciona que la gente esté disponible para quedar o no. Ir a casa literalmente no vale para nada. Pasa el tiempo y ya está. Vamos a acercarnos al cine. A ver qué peli hay. Y si no, a lo mejor podemos estudiar. ¡Oh! Es tanto... Nada. ¿Quieres ver la misma película otra vez? Ni de coña. Te sube menos estadística. No merece la pena. Ya no te sube tres puntos. Así que nada. Podemos estudiar... A ver. Hay dos opciones. Podemos estudiar... En la biblioteca. Del instituto. Que es gratis. O podemos estudiar... En el restaurante. En el restaurante puedes elegir la estadística. Aquí lo que ocurría es que me parece que gratis te daban GATS. Estoy un poco preocupado por las miradas que te echa la bibliotecaria. Efectivamente. Ah, no. Anoche me duché. Anoche me fui a bañar. Así que ahora soy más atractivo. No me extraña. Me preocupan las miradas que te echa la bibliotecaria. Sin mencionar a los otros estudiantes. Cuando estudias en la biblioteca, el tiempo pasa, pero mejora tu conocimiento. Y si consigues centrarte a pesar del ruido, conseguirás agallas. Si te distraen, aún así ganarás conocimiento. El problema es que agallas no es seguro que vayan a subir. Y prefiero asegurarme a subir esas deliciosas agallas. ¿Qué preferís? En la biblioteca, que es gratis y podemos agarrarnos a los cuartos. O puede que suba agallas o puede que no. Y en el otro sitio podemos subir agallas o steak. En la cafetería, en el restaurante. ¿Qué hacemos? Agallas o amabilidad, que también era otra opción. Terminar el libro de Capitan Kid. De eso nada. Eso es en el metro. Cafetería. Ok, venga. Agallas, 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 agallas. Pero es que a lo mejor agallas sube automáticamente en el listeuto. Es la cosa. Y gratis. Sigamos subiendo agallas tomándonos un café. Pero... Festeik es festeik. Que lo sepáis, que festeik. Hay mucha gente por aquí. Bienvenido, puedo tomarte el pedido. Café caliente. Sube mesas agallas. Of steak. Of steak. Que café, venga. Setecientos no es mucho, por ahora vamos bien de dinero. Entre comillas. He entendido, volveré con tu pedido. ¿Decís que el 5 iba a ser lo de la lotería? Tiene que ser antes. ¿Cuántas copas, cuántas tazas llevas? No me puedo creer que te hayas quedado tanto tiempo solamente pidiendo café. Nada que no. Un puntejo. ¡Oh! Ahora podemos meternos drogas. ¡Drogas! Ahora podemos darle a las drogas. ¡Yuhu! Fantástico. Drogas. Parece que has sido capaz de centrarte incluso con todo este ruido. Dos puntos, sube mi inteligencia también. Venga, estamos que lo petamos. No, la inteligencia cuesta. Pero ahora ya podemos pedir no for steak. Bueno, deberías valer esto por hoy. Venga, vámonos a casa. Por fin hemos subido otra estadística. Ya iba siendo hora. Ya iba siendo hora. Ahora podemos quedar con la doctora. Esto es bueno. Enlaces sociales es siempre bueno. Y tú, hablando de enlaces sociales, ¿qué pasa contigo, Sojiro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.